Ya se casó, ya se jodió, Grupo Pachanga Se jodió, me dicen mis amigos, porque le puse fin a mi soltería Y si yo les hubiera hecho caso, no había cometido el error de mi vida La mujer que escogí como esposa, sacando las uñas, la muy prebantida Y ahora ella me regaña, me insulta, me grita, me pega, me explota y humilla Con esa carita de ángel, esos pechos y esas piernotas Y ese monumental trasero, a un hombre lo vuelve más idiota Y a cualquier mujer uno se entrega, como si el hombre fuera cualquier cosa De novio fue una mansa paloma, que no rompió un plato de humilde y de buena Pero ha roto toda la vaquilla y se ha mostrado así, tal y como ella era Ahora no me acaricia, ni besa, ni dice esas frases de amor que dijera Porque ahora me tiene como esclavo, para que trabaje en la vista y le atienda Con esa carita de ángel, esos pechos y esas piernotas Y ese monumental trasero, a un hombre lo vuelve más idiota Y a cualquier mujer uno se entrega, como si el hombre fuera cualquier cosa Con esa carita de ángel, esos pechos y esas piernotas Y ese monumental trasero, a un hombre lo vuelve más idiota Y a cualquier mujer uno se entrega, como si el hombre fuera cualquier cosa ¡Suscríbete al canal!